El Colegio de Alicante ha alcanzado un acuerdo con el grupo CTO para realizar un curso de preparación de la próxima oposición de enfermería, una formación continua que guiará a los estudiantes en su camino hacia el examen. Las inscripciones se realizan a través del apartado Ventanilla Única de la web del Colegio de Enfermería de Alicante. Nuestro objetivo principal de la formación de la OPE es que nuestros colegiados tengan garantizadas la formación desde el día cero a fecha de examen. Más de 35 años de preparación en opositores del entorno sanitario y yo creo que esto es fundamental a la hora de tú sentirte tranquilo o tranquila y sentirte seguro o segura a la hora de escoger una academia y saber que toda la preparación va a ir en base de una experiencia, de un trabajo de muchos años y sobre todo de un gran trabajo de multitud de profesionales del entorno sanitario. Es decir, la formación será continua a través de un sistema semipresencial que se apoyará en una plataforma virtual a la que los alumnos tendrán acceso desde el primer momento. Esta plataforma online está totalmente actualizada con los temarios, con videoclases, generador de exámenes, con un foro de profesores, con unas tutorías específicas, incluso hace estadísticas en aquellos temas que más falle el alumnado. Esto, dentro del curso, el alumno, una vez que se inicia, lo tiene durante, digamos, toda la formación. Dure seis meses, un año, dos, incluso tres. La primera parte de la preparación consiste en 80 horas presenciales, en las que se entrega un manual al alumno y se realiza un repaso de la OPE anterior. Una vez sabemos ya cuál va a ser la fecha de examen de la OPE, se reinicia un curso específico de 120 horas presenciales con un temario específico sacado de la bibliografía y el temario de la OPE. Las clases presenciales están impartidas por profesionales con amplia experiencia y se retoman cuando se conoce la fecha del examen.